Estamos contentos de estar en este lugar adorando al Señor. Venimos desde el pueblo de Guayama. Venía para el Perseverio en la iglesia Tabernáculo Pentecostal en Arroyo. Mi pastor Fernando Morales sabe que estamos en este lugar adorando al Señor. Conmigo anda mi amada esposa, Meila Torre, mi predicadora del Señor, mi hija, Yareis, y mi hijo, Lian. Que son mis dos hijos bellos, Aleluya. Y los muchachos de la habitación, Eliezer, Manuel, Saúl y Jauri. Aleluya. Así que, hemos venido a la palabra al Señor. Me siento contento de estar en este lugar. Yo soy nacido y criado en Humacao. Desde que nací hasta los 23. 9 años, por ahí, 24 años, que me fui para Guayama. Estudié aquí en la Manuel Mediavilla Negrón, la vocacional. Y es un gozo estar en este lugar. Después, cuando me salí de Ligencia, Andaba por estas calles, por aquí, Perdido sin salvación. Pensando que realmente Me sentía bien. Y que la estaba pasando y que bien. Pero realmente, Cuando choqué con la cruz, Y me di cuenta que la verdadera felicidad es Cristo. Recuerdo que me reía, Cada vez que veía estos cultos así, Yo me reía y decía, Dios mío, pero, Pero esa gente está perdiendo el tiempo ahí. Yo tuve, Yo tuve Ligencia tantos años y, Y no vi, No vi nada, Yo no vi nada. Pero realmente es que no estaba centralizado en lo que quería Dios. No estaba centralizado en los planes que Dios quería para mí. Pero querido que cuando Dios toma el control, No hay enemigos que se pueden proponer. Por eso, Por eso en esta noche vamos a cantar, Yo soy aquel. Aquel. Dios es aquel que, Puede contra la tempestad que todo se ha pasado en esta noche. No importa cuan grande sea, No importa, No importa, Tranquilo que Dios es el que tiene el control. A ver, Tranquilo que Dios es el que tiene el control. Tranquilo que Dios es el que tiene el control. Al que vea todo perdido frente a la clínica, Tranquilo, Sigue tranquilo. No temas, Porque yo soy aquel, Dice Dios. Hijo mío, Sé muy bien lo que te está pasando, Porque yo también sufrí. Este es un aplauso, Aleluya. Si yo te entiendo, Yo también fui perseguido y maltratado por amarte a ti. Aleluya. Pero yo, Tienes la promesa de que yo no más me dejaré. Y aunque tú veas, Que me encuentres en el valle de la muerte, Recompáñate, Yo solo voy a querer, Yo solo voy a querer, Yo me envío de la prueba, Siempre va conmigo, Cuando todos se han alejado, Sigo conmigo, Yo soy el delfano, Cuando todo habrá miedo, Yo solo voy a querer, Que me encuentres en el valle de la muerte, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!